Vino a cambiar todo, pero también vino a dar la pauta para cambios estratégicos a largo plazo. Y es que, bueno, en Guatemala 500 mil personas necesitan de movilidad y qué mejor que iniciar a crear estas estrategias, estas políticas a favor del transporte en nuestro país. Para ello nos acompañan cuatro expertos que conocen muy de cerca este y otros temas relacionados. Jan Isamayoa, de Fundación Crecer, Construcción de Ciudades Humanas y Sostenibles. Alejandro Viguria, Desarrollo, Diseño e Implementación. Alejandro García, activista de movilidad sostenible y transformación. Y por supuesto, Jan Rock, él es de Grupo Innovaterra, esta empresa especializada en planificación urbana y ordenamiento territorial. Sin lugar a dudas, pues temas interesantes. ¿Cómo se encuentran esta tarde nuestros panelistas? Si pudiéramos presentarnos y dar una breve bienvenida a estos temas. Yanni, ¿cómo te encuentras? Pues la verdad que muy bien, muy contenta. Gracias a República Inmobiliaria por la invitación. Nos encanta tener estos acercamientos, ¿verdad? Con los desarrolladores, con los constructores, con quienes están haciendo la ciudad, ¿verdad? A la larga. Y poder ir contando la visión, poder ir contando hacia dónde, cómo deberían de ser nuestras ciudades en este siglo XXI, ¿verdad? Realmente la pandemia está marcando un antes y un después. Muchas ciudades están reaccionando a eso, están cambiando su forma, ¿verdad? Adaptándose, siendo resilientes, siendo flexibles. Y respondiendo a las necesidades de este siglo que son como muy particulares, ¿verdad? Somos una generación que está viviendo una pandemia, una generación que tiene que responder al cambio climático y una generación que tiene que adaptarse a una densificación y adaptarnos a vivir en ciudades, ¿verdad? Que es lo que está pasando con los humanos en todos lados y definitivamente Guatemala no es la excepción. Estamos viviendo una urbanización muy acelerada y es un momento icónico donde tenemos que cuestionarnos qué tipo de ciudades queremos construir, cómo queremos vivir en estas ciudades. Y hacia eso, pues, y hacia eso, pues, va un poco hoy la plática de cómo nos vamos a mover. Realmente, pues, experimentamos no movernos, ¿verdad? Por un buen tiempo, por muchos meses. Y nos dio tiempo como de reflexionar, de darnos cuenta cómo era nuestra vida antes, cómo la vivimos en la pausa y luego ahorita nos da el momento de reflexionarnos cómo queremos construir ese nuevo normal. Y qué mejor que hacernos esa pregunta desde el lado de los que construyen, desde el lado de los que desarrollan, y cómo podemos ir ampliando y construyendo esa visión compartida de las ciudades que ofrecen una fantástica calidad de vida aquí en nuestra queridísima Guatemala. Entonces, muy contenta de estar hoy acá. Por supuesto. Jan, Alejandro, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ven este tema? Que sin lugar a dudas crea interés por lo que comentábamos en un principio, ¿no? Que genera como esa pauta, esos cambios estratégicos como país. Bueno, buenas tardes a todos, a todos nuestros visitantes en línea y gracias a República Inmobiliaria. Pues tal vez continuando un poquito lo que mencionaba Jan, es que ahorita vivimos una gran oportunidad y eso, y el tema de la pandemia es por sus características que son mundiales, tenemos a todas las ciudades del mundo abordando los mismos temas desde sus contextos. Entonces, creo que eso facilita también a los gobiernos locales a no tener que inventar el agua azucarada, sino que ver cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional y cómo les ha ido a otros gobiernos que han tenido que responder con tiempo anterior y ir testeando precisamente en el tiempo qué medidas son las mejores y cuáles dan mayores resultados. Hemos visto cómo lo ha hecho Colombia, cómo lo ha hecho París, cómo lo ha hecho México y eso precisamente es una oportunidad única y tenemos una gran ventana en ese momento precisamente para introducir estos nuevos temas. Como dice Jan también, es cambiar un poquito esta narrativa de lo que fue la prepandemia y lo que nos avecina en el futuro sobre la problemática de la congestión y qué queremos en este imaginario de la pospandemia, empezar a imaginar y construir nuestras acciones en esa dirección. Sin lugar a dudas, temas muy interesantes. Y bueno, qué les parece si ahora sí iniciamos por motivos de tiempo con las presentaciones de cada uno, no sin antes pues hacerles la invitación a quienes nos están viendo, que envíen sus preguntas para poder interactuar respecto a este tema tan interesante con nuestros panelistas. Así que yo no sé quién de ustedes quiere dar inicio ahora sí al tema del webinar. ¿Ya? Tenemos que ver con nueve planificadores, urbanistas, arquitectos, usuarios que dijimos este es el momento, las ciudades se están transformando y las ciudades de Guatemala también tienen que traer esta transformación, ¿verdad? Y entonces hicimos un movimiento que se llama la nueva movilidad y ahorita pues estamos impulsando cambios en el plazo inmediato que puedan responder, ¿verdad? Al tema de movilidad que vayan a ir encaminándose en el largo plazo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que vamos a ir hablando a lo largo del webinar, ¿verdad? El desarrollo orientado al transporte, sí, perdón. Ya es una política pública, ¿verdad? Y ahí vamos a estar compartiendo en Facebook y videítos que explican, pero realmente es una concepción que hace muchísimo sentido, ¿verdad? Las ciudades modernas, digamos las ciudades del siglo pasado, pues empezaron con esta mentalidad de ordenemos las ciudades, entonces la vivienda pongámoslo en un lugar, el comercio pongámoslo en otro lugar, la industria pongámoslo en otro lugar, el estudio en otro lugar y como que hicimos gavetitas distintas en la ciudad para todo. Y el gran héroe de todo esto era el vehículo que nos permitía movilizarnos de un extremo al otro y entonces empezó a crear estas como ideas de ciudades suburbia donde íbamos a vivir en un bosque y íbamos a trabajar en la ciudad. Y entonces eso era muy romántico hasta que eso vino y nos agarró por tormenta y nos dimos cuenta de que eso nos llevaba a una calidad de vida que no es tan deseable, ¿verdad? Y todas las personas en las ciudades del mundo empezaron a vivir muchas horas de su vida atrapados en el tráfico, cosa que en Guatemala ya la estamos viviendo. Y entonces surgen nuevas maneras de construir ciudad, entre ellas una es el DOT, ¿verdad? Donde se hace como un plan maestro y se diseña la movilidad completa. Y entonces ya con esa movilidad empezamos a generar, pero movilidad es un concepto mucho más amplio que solo cómo voy a llegar de punto A a punto B. También es hacia dónde quedan mis puntos A y B, ¿verdad? Estamos hablando de ciudades mucho más compactas, mucho más eficientes, ¿verdad? Otro concepto que viene a funcionar en estos momentos, en estos tiempos, es la ciudad de los 15 minutos, que las seis acciones principales que hace una persona en una ciudad las puede hacer en un perímetro de 15 minutos caminando o en bicicleta. Entonces, todo eso tiene y tiene una incidencia muy grande en el tráfico, ¿verdad? Y entonces la otra también es la multimodalidad, que para eso sí necesitamos como un plan maestro, que empieza a ver cómo yo puedo combinar y mis decisiones no siempre van a ser el vehículo, sino cómo logramos que cada vez más personas tengan más opciones para movilizarse. El transporte público masivo se vuelve como la columna vertebral. Y luego buses articulados y conectados en un sistema, conectados con ciclovías y un circuito de banquetización. Así, si yo me voy a mover solo cuatro cuadras, a lo mejor ya no pienso en sacar el vehículo si no puedo caminar. Si me voy a mover unas seis cuadras o ocho, tal vez ya quiero usar la bicicleta. Y si me voy a ir más lejos, pues ya empiezo. O puedo usar vehículo individual o transporte masivo. Y entonces la invitación a los desarrolladores es, bajo este esquema, ¿dónde deberían de poner vivienda? ¿Dónde debería, a dónde ya tengo vivienda? Y eso lo vimos, Fundación Crecer nació a raíz de 4 grados norte y nos dimos cuenta en el primer ensayo de la revitalización urbana que nos hacía falta vivienda. Entonces, para ir haciendo estos como barrios, estos distritos completos, también el desarrollador puede empezar a cuestionarse, bueno, ¿dónde solo hay vivienda? Y a lo mejor tengo que empezar a llevar comercio, tengo que empezar a llevar oficinas, tengo que empezar a llevar servicios de salud, estudio. Y entonces ir complementando las distintas necesidades de un ciudadano para ir haciendo estos distritos, pues, mucho más eficientes, mucho más completos, ¿verdad? Y esos alimentados y articulados a través de un sistema de movilidad completo, ¿verdad? Multimodal, que le llamamos. Si tienen dudas, felices en el chat. Y no sé si alguno de ustedes quiere complementar. ¿Alejandro o Ranrock? Hay dos Alejandros. ¿Cualquiera de los dos? Bueno, tal vez también complementando un poco el tema de la movilidad como algo integral, que lo vemos no solo como resolver un problema que venimos arrastrando, de cómo movemos a la gente, porque no es solo cómo se mueven las personas, sino cuántas personas se pueden mover, en cuánto tiempo, y de, como dijo Jan, de dónde hacia dónde. Dentro de las estrategias que estaba hablando Jan, eran la ciudad de los 15 minutos, que es algo muy importante, que le tenemos que prestar mucha atención al nivel de desarrollo, porque, pues, todo lo que construyamos va a tener una causa y un efecto en la sociedad. Entonces, si es un desarrollo inmobiliario de vivienda, esto va a requerir de ciertos servicios asociados, que obviamente son educación, salud, alimentación y servicios básicos, agua, luz, etcétera. Entonces, todas estas cosas tienen que ser parte del mismo ecosistema, y no podemos venir y solo desarrollar proyectos inmobiliarios de algún determinado, enfocado en algo específico, porque va a empezar a carecer ese sector de los otros servicios que son complementarios. Entonces, hablando del desarrollo, Bueno, esto es algo que se llama los mercados holandeses. ¿Qué sucede con los mercados holandeses? Entonces, esta imagen es una imagen típica de un mercado en Holanda. Si ustedes ven, la mayor parte de la gente que llega a comprar a los mercados, llega a pie o en bicicleta, que es lo que podemos observar al frente de los supermercados. ¿A qué voy con esto? La mayor parte de los desarrollos en la ciudad están limitados o restringidos porque la normativa regula cierta necesidad de espacios de parqueo. No quiero decir que en Holanda no existan los parqueos, porque si bien la mayor parte de los espacios son utilizados por bicicletas, también hay espacios que ellos utilizan como parqueo vehicular. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ellos no tienen esa reglamentación que obliga a que cierto porcentaje del área útil del terreno sea destinada para parqueo. Entonces, ellos reducen costos también en inversión, reducen costos también en mantenimiento de todas estas áreas porque no es algo que la ciudad exija. Entonces, ¿con esto qué es lo que se logra? En vez de tener los grandes supermercados que tenemos nosotros o que estamos acostumbrados por la misma tendencia que tenemos traída de Estados Unidos de manejar los supermercados, que de ahí viene la palabra, pues que estamos acostumbrados a que sean algo masivo, que tienen mucha cantidad de productos y que podemos encontrar ahí o solventar ahí muchas cosas. En Holanda lo que existe son mercados, son más pequeños. Entonces, son más barriales. Esto es a nivel de comercio, de alimentación, pero esto funciona o va dirigido hacia todo tipo de comercio. Mientras más pequeños sean los comercios, más fáciles de sectorizar y más fáciles de incrustar en una dinámica barrial de uso de las personas. Entonces, si yo tengo cerca de donde vivo varias cosas que yo necesito, no tengo necesidad de emigrar a otras partes de la ciudad a buscar esas cosas que me hacen falta para desarrollarme o para desenvolverme en mis actividades diarias. Dentro de estas cosas, pues platicamos o nosotros fomentamos lo que llamamos la ciudad de los 15 minutos, que parte de las estrategias en cuanto a movilidad que nosotros estamos manejando en la ciudad de los 15 minutos son el tema de la supermanzana, las rutas ciclopeatonales, que las ciudades pueden empezar a transformar partes de las calles de la ciudad en calles exclusivas de uso peatonal o de otro tipo de vehículos suaves que son bicicletas, monopatines, scooters o incluso el transporte público, pero quedan restringidas estas áreas a transporte vehicular. Con esto logramos que los espacios que estén destinados para esta dinámica van a tener un mejor movimiento y un mejor desenvolvimiento de sus habitantes. Esto también se logra, esta estrategia también se logra implementar con lo que conocemos la pacificación de las calles. Esta pacificación de las calles, recientemente la municipalidad mostró un esbozo de esta estrategia con el plan de la zona de la zona bici, que está implementando también en la zona 4. Más o menos, esta teoría de pacificación de calles es, o lo que se trata, o lo que se intenta, es reducir la velocidad de los vehículos para que los usuarios de las calles puedan apropiarse un poco más del uso del espacio, como peatones o con vehículos livianos o suaves. Todas estas estrategias nos ayudan o nos permiten tener un desarrollo de la ciudad más orientado hacia el uso de las personas y no tanto orientado hacia el movimiento de las personas, que es como se ha trabajado por las tendencias urbanísticas del siglo pasado. Y se fue dirigiendo todo al cuántos carros puedo meter, cuántos carros puedo mover, pero no tanto cómo era la dinámica social y dinámica urbana dentro de los centros urbanos. Y eso, la verdad, viene sirviendo muy interesante porque cuando se logra hacer una muy buena alianza entre la visión de los desarrolladores y la visión de la municipalidad y la visión de los vecinos, pueden pasar cosas muy importantes para manejar la calidad de vida. Digamos, en el 4 grados norte, que tenemos el PLOT, el Plan de Ordenamiento Territorial Local, ahí permite que si hay un edificio cercano a un parqueo público, los edificios no tengan que brindar de parqueo. Eso es importante porque los terrenos en la zona 4 son como formas de triángulos, entonces hacer parqueos es súper caro y es muy ineficiente y permite y fomenta que la gente camine y utilice el espacio público. Entonces, Vivo 4 no tiene parqueo porque queda a dos cuadras de la Plaza 11 de Marzo y entonces puede ofrecer sus viviendas a un precio más bajo, ¿verdad? Porque no le tiene que subir el costo del parqueo y eso empieza a suplir vivienda para otros mercados, que yo creo que es muy importante que eso esté en la discusión actual de hacia dónde deberíamos estar moviendo el desarrollo en la ciudad de Guatemala. ¿Verdad, Ale? Figuría. Bueno, Jan-Roc tenía unos conceptos que son bien importantes que introducir antes de entrar a otros temas ahorita que les voy a presentar. Jan-Roc. Estás mute. Bueno, mientras tanto les recuerdo a quienes nos están viendo que pueden enviar sus preguntas relacionadas a estos temas de urbanización y de movilidad urbana de los que estamos hablando con nuestros panelistas y que van muy relacionados, me parece, también con estas estrategias que presenta la MUNI que denominan polos de oportunidades. ¿Qué piensan ustedes al respecto de estos polos de oportunidades que desarrolla la municipalidad? Tal vez, justamente para contestar, no sé, me escuchan ahora, ¿sí? Un poco, justamente, plantear ese primer esquema que me parece muy importante porque es precisamente el que la municipalidad ha estado utilizando para construir una serie de visión de transformación de la ciudad en algún momento y de articulación de su ordenamiento territorial basado en ese concepto del DOT, ¿verdad? Desarrollo orientado al transporte, donde lo que se plantea es un nuevo paradigma de construcción de la ciudad que está mucho más orientado al transporte público en primer momento y eso tal vez es importante mencionar. El DOT, digamos, en su concepción original, que es una tendencia que más viene de Estados Unidos, es la posibilidad de articular una serie de varios tensos integrales, pero vinculado con el transporte público, tanto del punto de vista lineal, como lo tenemos en la foto de la derecha, digamos, haciendo posible y rentable y funcional el sistema de transporte público con una cierta densidad que se asigna del punto de vista de la normativa urbana a los grandes ejes donde estamos pensando hacer pasar el transporte público. La segunda gran arista del DOT tiene que ver con la articulación de áreas más densas vinculadas con las paradas del sistema de ese transporte público, pensando que en esas áreas va a haber un flujo importante de personas que viabiliza una posible actividad comercial y a partir de esa actividad comercial, de esa actividad de oficinas, construir una serie de varios de usos mixtos que van a permitir hacer posible la instalación de varios más sostenibles alrededor de esas estaciones de paradas del sistema de transporte público. Entonces, ese es el concepto original del desarrollo orientado al transporte para romper con el modelo del vehículo particular, del carro, del automóvil que se había dado en la década de los 60 y entonces construir la ciudad alrededor del transporte público. Ahora, ¿dónde estamos ahora y por qué está regresando de moda o por qué está surgiendo otros términos como por ejemplo la ciudad de 15 minutos que vamos a ver solo en un slide adelante y que presentó ya Alejandro? Es porque el COVID nos ha replanteado algunos elementos importantes de las tres funciones básicas que tenemos como seres humanos alrededor del territorio de la ciudad y cómo ha cambiado ciertos atributos urbanos vinculados con nuestra capacidad de vivir y eso pues más que todos los arquitectos y los desarrolladores que están aquí lo están empezando a ver del punto de vista de ciertos cambios en características en localización en tipología que se están dando alrededor de la vivienda pero también en el transporte con todo el surgimiento del teletrabajo cuando se ha podido para mucha clase media o de la forma en la cual tenemos que repensar nuestros espacios y oficinas de trabajo para hacerle frente obviamente a la crisis del COVID y el tema del intercambio que para nosotros los seres humanos se vincula al tema de espacios públicos a centros de diversión de mercados donde se intercambian las mercancías que ha sido también bastante afectado por la crisis y que tiene que repensarse alrededor de todo eso y como nodo articulador el transporte también está en ese proceso de crisis y de gran transformación que ha dado pie entonces a repensar ciertos modelos a revelar ciertas necesidades necesidades que existían y algo que vamos a discutir mucho es porque esa nueva movilidad porque ese desarrollo orientado al transporte lo que viene a hacer es acelerar ciertas transformaciones que existen en la ciudad incluso muy orientado a la forma en la cual empezamos a concebir nuestra vivienda hoy en día la vivienda no se concibe solamente en su entorno de las amenidades que ofrece sino que como esas amenidades ya son de la ciudad son del espacio público digamos esos proyectos que se venden como el que estamos viendo aquí vendiendo el barrio vendiendo las calles vendiendo las ciclovías vendiendo los ejes peatonales que están ahí eso ya es parte entonces más allá digamos de política pública sino que de un asset de un atractivo de una serie de elementos que crean valor que dan valor a la propiedad y eso lo vamos a discutir y Alejandro lo va a plantear quisiera mencionar un poco esos elementos iniciales para dar pie digamos a un planteamiento importante que está por aquí que es qué tipo de ciudad queremos en la ciudad que queremos está esa ciudad del automóvil que tenemos del lado izquierdo que es la ciudad de Atlanta vinculado con esos varios residenciales y ese vehículo privado que no solamente tiene problemas ahorita con la crisis del COVID pero que también desde el punto de vista de alguna otra medición que también Alejandro va a introducir más adelante que es la calidad de vida la calidad del aire tiene en términos de emisiones en este caso de carbono diez veces más esa ciudad de Atlanta que lo que puede tener la ciudad de Barcelona que tiene la misma cantidad de población pero que tiene cien veces menos área utilizable digamos porque es una ciudad mucho más densa porque es ese tipo de modelo de ciudad compacta densa orientado al transporte público que es el que estamos promoviendo y para hacer eso realidad tal vez el último que mencionaba que mencionaba Alejandro porque ha sido un paradigma muy importante que se ha empezado a dar esa ciudad de los 15 minutos que tenemos ahí a la izquierda que la verdad que el concepto viene de París y de la y de la campaña electoral de la alcaldesa que acaba de ser electa en Francia que planteó entonces esa para poner de nuevo sobre la mesa ese concepto de la ciudad de 15 minutos que es más o menos lo que es el desarrollo orientado al transporte es decir es una nueva forma de pensar las actividades alrededor de nuestra vivienda las actividades vinculadas con el aprendizaje la educación el trabajo la posibilidad de compartir entre vecinos abastecerse en pequeños locales recrearse cultivarse cuidar su salud la posibilidad de poder tener una mejor movilidad y circulación hacer deporte y comer de forma saludable esa es la construcción de esos barrios y efectivamente para seguir y terminar con responder a la pregunta que hacía Edgar es un poco el paradigma que hoy en día estamos empezando a ver en la municipalidad de Guatemala con esos polos de oportunidad que están empezando a tratar de estructurar esos barrios densos articulados con los nodos de transporte pero que obviamente van a requerir de dos cosas y ahí es donde es importante articular dos dimensiones del problema la política pública y la normativa que se asocia con esa con esa política pública y el mercado es decir la capacidad de los actores económicos tanto de la oferta como la demanda de encontrar dentro de esa política pública los mejores incentivos para ir hacia la construcción de ese tipo de modelo de ciudad que estamos ahí planteando por supuesto y ya tenemos algunas preguntas pero aquí hay de las personas que nos están viendo la primera de ellas es cómo se verían afectadas las licencias de construcción y los planes de parcelamientos urbanos ¿quién de ustedes podría contestar esa pregunta? creo que va a dirigir a Jan Rock yo opino lo mismo yo creo que el tema de las licencias en ese marco tendría que plantearse siempre orientado a una norma que incentive la posibilidad de la construcción de ese tipo de ciudad entonces más que la norma en sí y su proceso de aprobación más que su propio proceso de aprobación lo que toca probablemente para ir pensando en un modelo de ciudad como el que estamos planteando ahí es una una relectura y creo que es un momento por toda la municipalidad ha lanzado incluso esa reflexión en interno y probablemente va a salir más adelante del mismo plan de ordenamiento territorial ¿verdad? para mantener los elementos que son pertinentes como les decía el POT de la ciudad de Guatemala y tal vez Ale Liguria después plantea algunos elementos está muy orientado a esa visión del transporte público no se ha podido completar todo porque el Transmetro no ha logrado necesariamente articular todos los ejes que tenía previsto inicialmente pero creo que guardar esos elementos conservar esos elementos que son pertinentes desde el punto de vista de la regulación e introducir algunos elementos más de incentivos a la conducta de ciertas prácticas inmobiliarias que favorecen el modelo de ciudad que estamos ahí planteando ¿verdad? Por supuesto en el caso de los barrancos de la ciudad ¿pueden jugar algún papel en estos planes de desarrollo que tiene la municipalidad por ejemplo? Sí precisamente en eso ahí entro yo creo yo que es una puedo contestar varias de las preguntas pero por supuesto entonces te dejamos con tu exposición y tal vez de pronto se pueden contestar algunas de las interrogantes que ya tenemos entonces yo creo que te doy un paso Alejandro gracias creo que es importante para todos empezar a entender que la tipología de la ciudad de Guatemala sí está definida precisamente por los barrancos y estos accidentes geográficos entonces y eso va respondiendo a la pregunta también de Herbert que donde tenía una cierta duda en relación de que la ciudad es desordenada pero en realidad es bastante ordenada si uno sigue la trama sin embargo estamos como una plataforma que está y estos estos límites en realidad son los barrancos entonces pues ya varios miembros o panelistas que están presentes hoy hemos trabajado y trabajamos precisamente en cómo evidenciar el potencial que tienen estos barrancos que por muchas generaciones se han olvidado y también es importante construir este nuevo imaginario de esas posibilidades y sobre todo es que hay que posicionarlo en el consciente colectivo de estas grandes oportunidades y vemos la ciudad en realidad el Mateo Flores es parte de lo que era la tipología de un barranco y se vuelve la limonada y varios de los delimitantes de la ciudad de lo que es el aeropuerto con el resto de la zona 12 pues están delimitados por barrancos entonces el 42% del territorio de la superficie de la ciudad de Guatemala son barrancos y el 80% de ellos son privados sin embargo el valor económico según su su clasificación del POT es cero o casi cero por ser G0 entonces además de esto y ya voy a entrar en detalle con el tema de la regulación del plano de ordenamiento territorial es que también tenemos que la ciudad de Guatemala según los datos de la de la OMS es la tercera ciudad más contaminada de Latinoamérica entonces eso quiere decir que también además de ser contaminada tiene en algunos índices muestra de ser una de las ciudades con peor congestión vehicular porque las distancias de desplazamiento son cortas pero toma mucho tiempo desplazarse en ellas y eso podemos entrar a la parte del parque vehicular etcétera los barrancos determinan también y eso es un poquito contestando la pregunta dónde vivimos cómo nos movemos porque sabemos que tenemos que movernos toda la zona 10 carretera salvador y bajar a zona 15 y no hay un tramo que nos conecte el tema de la vinculación con naranjo en fin podemos seguir trayendo más elementos y también el acceso a recursos naturales porque muchos de los barrancos que antes eran ríos hoy en día son desechos son canales de desechos y sobre todo porque son fuentes de oportunidad de calidad de vida sin embargo entonces aquí entra como la premisa del POT que el G0 está vecino a los barrancos y el que está cerca a las vías de transporte público son G5 eso quiere decir que dentro de la lógica del precio del territorial por el índice de edificabilidad es mayor a medida que nos acercamos al transporte público sin embargo tenemos una correlación invertida sobre el bono ambiental que el G0 aporta a la ciudad entonces por ende tenemos que el G0 tiene un menor valor en el mercado inmobiliario por la transacción de su edificabilidad y el G5 tiene un mayor valor pero aporta mayor contaminación al ambiente entonces este es el mapa si pueden ver la correlación es directa entre las vías principales de la ciudad y el precio del bien raíz o el territorio entonces lo curioso de esto es que es invertido a lo que muchas ciudades más reguladas más sofisticadas en su mercado inmobiliario son como la ciudad de Nueva York que es la más regulada en temas de bienes raíces del mundo creo que después ahorita ahora Shanghai se volvió casi que número uno pero lo que sabemos es que al estar alrededor de un parque la propiedad pues sabemos que es plusvalía sin embargo en este caso el plan de ordenamiento territorial dicta lo contrario entonces entonces básicamente es bien importante empezar a entender flujos me voy a saltar un poco de esto y podemos ver pues en Sintropy llevamos casi un año y medio midiendo la calidad de aire y si hemos visto que hay ciertos territorios estamos midiendo diferentes indicadores por ejemplo para el día de la quema del diablo pues obviamente a las cinco y media podemos ver que es calidad normal y después a las seis y media cuando todo el mundo empezó a quemar pues se disparan indicadores de que son nocivos para toda la población hemos visto casualmente que en la pandemia Ana después del cierre y ahí me voy a saltar un poco más de toda la parte de la georreferenciación de toda la parte de estas islas de contaminación que tenemos en ejes norte, sur, este, oeste ahí podemos ver el 3 de marzo antes del cierre el 17 de marzo que ya empieza el inicio del cierre que la calidad de aire se mejora sustancialmente en toda la ciudad y después va empeorando poco a poco ¿por qué? porque Guatemala nunca cerró entonces podemos ver exactamente como la tendencia de incremento de calidad y de contaminación ambiental se dio en toda la ciudad hoy en día ya podemos ver precisamente qué sectores de la ciudad tienen mejores indicadores ambientales que eso a final de cuentas es una apuesta a largo plazo de cómo una ciudad debe apostar en esos accesos a espacios públicos a otro tipo de movilidad ya sabiendo que hay una correlación directa entre el estudio que sacó Harvard recientemente donde encuentra una correlación entre altos índices de exposición de nuestros cuerpos a contaminación ambiental y un mayor índice de mortalidad a causa del COVID-19 entonces en realidad el estar en mejor entorno ambiental es un mejor producto y estamos de cierta manera blindando un producto inmobiliario a un mediano largo plazo y hablando de barrancos que creo que nos dieron ahí en el paso suave en el corazoncito a varios de los urbanistas de Ciudad de Guatemala también viene y a presentar la oportunidad de qué pasa si en lugar de desarrollar solo un edificio nos ponemos de acuerdo con otros desarrolladores y desarrollamos distritos entonces como bien decía Ale Ciudad de Guatemala tiene 22 zonas de esas 18 colindan con barrancos entonces hoy por hoy los barrancos están dividiéndonos ¿verdad? y muchas veces lo que estamos haciendo en temas de movilidad es dando la vuelta larga en un tráfico muy denso y pesado y qué pasa si generamos distritos barranco que integren los servicios que están pasando de un lado con los servicios que están pasando del otro ¿verdad? entonces ¿qué pasa si la movilidad en lugar de funcionar como estaba pues el slide anterior este es el boulevard de Vistahermosa ¿verdad? y este es próceres aquí tenemos un montón de vivienda y aquí tenemos un montón de oficinas ¿qué pasa si empezamos a generar un tipo de conectividad que va un poco más así y empezamos a integrar servicios y además sobre todo generamos una mejor calidad de vida mucho más humana y más sostenible con los recursos naturales porque ¿qué pasa si empezamos a integrar al sistema puentes ciclopeatonales ¿verdad? que esto totalmente puede ir en un barranco ¿verdad? y entonces del camino de mi vivienda a mi trabajo digamos por ejemplo zona paradera entran 5000 vehículos al día por supuesto que próceres siempre está tapado pero ¿qué pasa si solo el 10% o el 20% de todas esas personas empiezan a ingresar en bicicleta empezamos a descongestionar las calles y entonces ¿qué pasa si los desarrolladores no solo y esto fue una conversación muy interesante que tuvimos en la DIC ¿qué pasa si no solo desarrollan espacios inmuebles sino servicios como lo hacen en otras ciudades y pueden poner plantas de tratamiento digamos hoy por hoy cada edificio tiene que poner su propia planta de tratamiento ¿qué pasa si juntamos un clúster de unos 7 10 edificios y alguien pone la planta de tratamiento y le cobra el servicio a los otros entonces pues manejamos un poco una economía de escala nos sale más barato el mantenimiento de esa planta de tratamiento y garantizamos que las aguas no solo de mi edificio sino tal vez de todo el distrito porque se pueden conectar las viviendas que están en el entorno sean tratadas antes de llegar al río ¿verdad? entonces ese tipo de servicios también son como la parte creativa que los desarrolladores ahora pueden empezar a ver en los barrancos ¿verdad? que se vuelven como estas estas oportunidades de transformar la ciudad de Guatemala en una ciudad sostenible porque nuestra topografía no lo permite ¿verdad? tenemos esta bendición de tener el 42% del territorio en barrancos y ahorita hoy por hoy los estamos tratando como el patio trasero ¿verdad? solo les tiramos los drenajes la basura y los asentamientos pero ¿qué pasa si los empezamos a llenar de vida? cuidamos su biodiversidad y nos empiezan a transformar la manera que nos movemos y que pensamos en el hacer ciudad ¿verdad? entonces si se pueden volver como esas esas rivieras que tienen otras ciudades para nosotros son son barrancos ¿verdad? entonces pues ahora les quería compartir un poquito esas imágenes de la pues lo que podemos empezar a visualizar en Ciudad de Guatemala ¿verdad? que tenemos pues esta maravilla de ciudad complementando un poco lo que dice nos preguntan por aquí si hay un plan o qué pasa con el transporte público y pesado que de alguna manera contaminan el medio ambiente ¿hay algún plan para regular ese tipo de transporte? y también nos preguntan sobre si actualmente hay una propuesta relacionada en torno a todo esto para descentralizar un poco pues todo lo que ocultamos voy a contestar yo por el tema de contaminación y yo creo que nuestro objetivo de hablar sobre estos temas de contaminación no es satanizar el transporte público porque es todo lo contrario yo creo que aquí estamos todos pro transporte masivo sin embargo hay una misconcepción de lo que que el transporte porque se ve el humo negro de estos buses quiere decir que los demás no contaminan y es todo lo contrario todos los vehículos los contaminan todas las motos todos los vehículos privados todos contaminan entonces es bien importante entender que si nos estamos desplazando largas distancias en congestionamiento en realidad todos estamos aportando a la contaminación entonces eso sí es bien importante a considerar y tal vez solo para para enriquecer la conversación y abrirlo entre los cuatro es dice cómo se puede lograr esta propuesta de parte de Juan Francisco que sea a nivel metropolitano creo que el tema es acá es la parte de la voluntad política y la parte partidista que siempre es un reto y ahí es donde yo creo que la parte privada y en este caso este gremio que es el inmobiliario le puede dar una continuidad a la a toda la política pública no importando quién esté nacida de la de liderazgo municipal si es importante tiene que haber diferentes actores pero en mi opinión creo que sí tiene que haber una parte activa del ciudadano o de la empresa privada que acompañe precisamente y le dé esa visión a largo plazo que actualmente en mi opinión no ha sido posible articular esa visión de 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 este espacio metropolitano y lo hemos encontrado en la parte de la nueva movilidad cómo estamos haciendo este piloto en en diferentes departamentos y siempre el tema siempre es político ahora yo tal vez ahí quisiera agregar un un temita importante sobre la la gobernanza metropolitana y la necesidad porque aquí también hay algunas preguntas que plantean la necesidad de repensar un poco el transporte público y efectivamente creo que Guatemala debe de transitar y pues de lo que entendemos ya se está se está empezando a trabajar hacia un plan de movilidad metropolitana que sea multimodal es decir que integre diferentes formas de transporte el transporte público como lo mencionaba Alejandro es la base de la movilidad en una metrópoli como la nuestra no debe ser ni el vehículo privado ni la micromovilidad como le llamamos nosotros la movilidad activa ahí podemos mover 10 15 20 por ciento soñando pero el el grueso de la población se va a seguir manejando en transporte público y ese transporte público está en crisis está en crisis por lo que por lo que son los problemas estructurales que ha tenido y lo sabemos todos pero está en crisis porque también el coronavirus ahorita exacerba la necesidad de un subsidio al transporte mucho más fuerte porque reduce de tanto la posibilidad de estar en el sistema de transporte porque la mitad digamos de los pasajeros están eliminados para tomar algunos de los de los de los de los de los de los de 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 las normas del sistema de salud entonces eso obliga y eso creo que es uno de los temas fundamentales que que la metrópoli no puede plantearse sin pensar desde ya esa nueva planificación de de toda la movilidad que articule el sistema de los proyectos que hemos visto un poco aislados por cada municipalidad algunos con sus aerómetros otros con sus proyectos de de trenes ligeros otros con los proyectos de de los sistemas de de transporte en buses pero que no han sido pensado articulado desde una lógica de la metrópoli es decir la mancomunidad de los conjuntos de municipios para que se pueda efectivamente ser más eficiente en la en brindar un servicio homogéneo a todos los habitantes de la metrópoli como conocimos en en otras ciudades entonces ese es un un esfuerzo grande que pasa por la planificación que pasa por también crear una institucionalidad metropolitana probablemente en los temas de 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 movilidad y transporte que hoy en día no no existe y como decía Alejandro la la voluntad política que va a permitir que que eso sea realidad y y bueno haciendo alusión a otra pregunta que también me parece como muy importante verá decía que 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 juego que cómo podemos ayudar a fortalecer otras ciudades del país para que no generemos tanta migración bueno definitivamente hacia Estados Unidos pero también migración hasta la ciudad de Guatemala verá yo creo que aquí es muy interesante que que regresemos al al plan eh Catum dos mil treinta y dos que reconoce que está que Guatemala está viendo un bono demográfico verá estamos en este momento donde la pirámide demográfica pues era así teníamos muchísimos niños está adelgazándose un poco y eso pues es una ventana de oportunidades un periodo que atraviesa los países verá donde la el grosso de la población es económicamente activa por decirlo así entonces esto que es en qué se traduce verá es un montón de jóvenes que necesitan oportunidades de trabajo de estudio de vivienda eh de educación y entonces si no lo encuentran en cercano de donde de su pueblo de donde nacieron lo van a buscar en las ciudades y eso lo que está haciendo es que está urbanizando Guatemala de una manera muy acelerada esto si lo sabemos manejar y administrar bien es buenísimas noticias sobre todo para los desarrolladores porque ahorita ustedes pueden pensar que Guatemala tiene eh tiene todo el potencial toda la energía para crecer económicamente y para y los jóvenes tienen este deseo de vivir en ciudades verá entonces podemos consolidar bien nuestras ciudades si no lo sabemos aprovechar bien no sabemos dotar nuestra nuestras ciudades de servicios verá le hace un Cobán un Izabal por ahí Jean Rock nos va a contar un poquito más de las ciudades intermedias eso promueve muchísima migración hacia las ciudades de Estados Unidos entonces yo creo que entra muchísimo ahorita en la discusión como también estructuramos y le damos herramientas de movilidad a las ciudades de Guatemala verdad porque si vivimos un tráfico muy denso y muy pesado y nos quita mucha calidad de vida en la ciudad de Guatemala pero también se está viviendo ya en Antigua en Chichicastenango en Cobán no digamos en Chimaltenango es un desastre en Solola y entonces cómo podemos empezar a meter estas ideas de la ciudad de los 15 minutos de un buen transporte público masivo de supermanzanas caminables y pedaleables por decirle así a varias de las ciudades de Guatemala verdad y ahí yo creo que toca hacer esta como articulación esta visión compartida entre los desarrolladores y las instituciones públicas entonces yo creo que eso es lo que nos toca hacer ahora verá cómo hacemos para empatarnos y agarrar como una misma dirección y dotar y dotar a estas ciudades intermedias de servicios ya yo creo que de las ciudades intermedias tú también tienes un montón antes de entrar con Jan Rock pues yo creo que solo quiero tener un pequeño paréntesis y es ver también de responder ante la crisis de también de la de movilidad de la pandemia hasta el día de hoy si sabemos que la que el transporte público no puede operar con más allá del 50% de su capacidad de entonces quiere decir que si teníamos hace un año alrededor del transporte público movilizado alrededor de un millón de personas eso quiere decir que 500 mil personas no se van a poder desplazar ya se estiman a nivel mundial que va a haber un incremento ya hay un incremento de 10 a 15% de ventas de motos y vehículos privados que eso solo nos pronostica un caos en movilidad en congestión cuando la pandemia empiece a cesar o sea quiere decir que ya nos podemos empezar a preparar para ello sin embargo como nosotros lo vemos es una gran oportunidad para precisamente introducir otro tipo de alternativas que sobre todo también alivian la presión social que se está dando de la gente que no se puede desplazar por temas económicos entonces aquí es una gran oportunidad también de cambiar un poco las reglas del juego estamos también facilitando con lo que mencionó también Alejandro García anteriormente de la pacificación de las calles el reducir la velocidad eso quiere decir que pone menos presión en nuestro sistema de salud con menos hechos de viales que quiere decir que el promedio del departamento de Guatemala tiene alrededor de 300 a 350 hechos viales accidentes que en un sistema ya precario de salud lo que nos conviene en este momento es obviamente tener distancias cortas de desplazamiento y pues ahí con eso te dejo Jan Rock para hablar un poquito también a nivel rural que está pasando y el tema de ciudades intermedias creo que Alejandro tiene todavía un faro solo antes de pasar a ciudades intermedias solo quiero articular varias preguntas que hicieron por ahí vi una que decía qué pasa con las personas que vivimos en kilómetro 25 o superior yo creo que es parte de las cosas que se están planteando o sea parte de la idea de de reducir los círculos de influencia es reducir también esa necesidad de tener que desplazarnos tanta distancia para poder realizar nuestras actividades y en esto si juega un papel vital e importante los desarrolladores porque son los que tienen en sus manos la capacidad de implementar cambios no solo de pedirlos o no solo de esperar a que sucedan que sucedan por políticas públicas sino que tienen la capacidad de venir e incidir en la necesidad de la de la población pues basándose en su capacidad de desarrollo y aquí viene también de la mano el tema de la normativa porque lo que preguntaban de qué pasa con el tema de las licencias que Jan Rock ya dijo que pues al final las normativas no están escritas en piedra y todas son sujetas a cambios y a variaciones y es precisamente en ese punto en donde se puede solicitar e incidir en un cambio de la normativa municipal por poner un ejemplo ahorita está muy centrada el POT es como está como muy polarizado o se construye muy poco denso o se construye muy denso pero no se le porque la normativa los incentivos la mayor parte van orientados a que se construya lo más denso posible pero no se no se establece una categoría de incentivos especiales para las densidades medias y las densidades medias son muy importantes en este en este punto porque nos ayudan a poder ofrecer vivienda de nivel un poco más bajo vivienda social porque va a ser más económica porque la inversión tampoco va a ser tan fuerte entonces si se incide en un cambio de la normativa de la política de la municipalidad en ya sea la creación o la ampliación de estos incentivos para estas prácticas que es lo que se va a conseguir que se tenga más desarrollo de este tipo de estructuras o sea no solo que sea solo viviendas sino que sean multifuncionales y de densidad media esto va a ayudar a que se construyan sin necesidad de elevador que eso es un costo asociado sin necesidad de ponerle parqueos sin necesidad de agregarle los amenities que se agregan a viviendas pues un poco de un poco nivel más alto o más más onerosas entonces va a ayudar también a densificar todas estas áreas y a dotar de servicios a estos focos urbanos donde se pueden ir concentrando por ejemplo si yo estoy estudiando y vivo en el kilómetro 25 probablemente estoy gastando dos mil tres mil quetzales en combustible en desplazarme a la universidad todos los días esos dos mil tres mil me podrían fácilmente servir para ya sea alquilar o comprar un pequeño apartamento en la ciudad que me va a permitir exactamente el tener estar cerca de donde de donde estudio pero sin la necesidad de desplazarme tanto eso incide y mejora la calidad de vida directamente ahora si pasamos a lo de las ciudades intermedias si no quisiera solamente plantear un par de ejemplos de algunos trabajos que hemos estado realizando justamente en las ciudades intermedias para también pensar que no solamente en Guatemala estamos abordando el tema y justo viene de la mano de una pregunta que hace uno de los de los oyentes yo creo que a diferencia del área metropolitana de Guatemala donde ya estamos resolviendo un problema que viene desde hace unos 30 años en términos de la conformación de la ciudad y de las ciudades dormitorias dormitorios perdón lo que sí nos permite pensar las ciudades intermedias es que estamos a tiempo para incorporar justamente ese enfoque del desarrollo urbano orientado al transporte en el proceso de construcción de esas mismas ciudades aquí un ejemplo de un ejercicio que hicimos con la Mancomunidad Metrópolis de los Altos para empezar a estructurar un sistema de vialidad y de transporte público en el valle de Quetzaltenango entonces ya hay como algunas ideas que pasan por las dos dimensiones del ordenamiento territorial la planificación del desarrollo y la movilidad de forma integrada y empezar a evidenciar esas dinámicas dentro de los procesos de planificación ahí respondía a Gerson que hizo esa pregunta que va a ser importante que a nivel nacional el Ministerio de Comunicaciones empiece a pensar la necesidad de contar con subsidios o con herramientas de financiamiento a las otras ciudades y no solamente a la ciudad de Guatemala hoy en día el subsidio solamente al transporte público cuenta para el municipio de Guatemala incluso las áreas metropolitanas de la ciudad de Guatemala no benefician de ese subsidio entonces hay que repensar a nivel nacional por completo la instalación de algún tipo de primer sistema de transporte público como es el caso que estamos viendo aquí en Quetzaltenango a esa escala mancomunada otros municipios como Salcajá que también se encuentra dentro de ese ámbito metropolitano de Quetzaltenango por la oportunidad que se le dio cuando se construyó el periférico alrededor del casco urbano digamos que es lo que estamos viendo esa línea roja es ese periférico pues le permitió liberar entre comillas ese gran eje central donde pasaban los vehículos antes y transformar buena parte de ese eje en un eje peatonal y en un eje ciclístico entonces ahí hay ciclovías instaladas y la municipalidad de Salcajá nosotros estamos apoyando a esa municipalidad en la planificación local pues ya ha planteado y ha tomado las riendas para justamente incorporar los elementos de la nueva movilidad de la movilidad de circuitos cortos que se mencionan aquí en su planteamiento un par de ejemplos más en la ciudad de Cobán la municipalidad conjuntamente entre Cobán Carchá y Chamelco está pensando hemos apoyado la municipalidad desde Innovaterra a plantear unas estrategias para crear un gran parque metropolitano así como Ale Viguria nos mencionaba Central Park bueno Central Park fue pensado al principio del siglo al finales de 1860 principio de 1900 aquí estamos a tiempo para pensar el gran Central Park o el gran parque metropolitano de la futura ciudad de Cobán área metropolitana que tendrá un millón y medio de habitantes en ese gran parque metropolitano pensar los circuitos pedestres las ciclovías que permiten conectar por ejemplo esas tres áreas urbanas de Cobán Carchá y Chamelco que dentro de 20 años serán varios de un gran eje metropolitano eso se hace obviamente pensando desde ya y por último también a nivel local aquí es un ejemplo muy fresco de algo que estamos trabajando en Escuintla también con la empresa donde ya estamos visualizando alrededor de un proyecto urbano que es el de la de repensar toda la antigua estación de ferrocarril de Escuintla en la parte central pues una serie de intervenciones tanto en la parte peatonal como en la parte ciclística para a raíz del proyecto urbano pensar de nuevo todas las vías alrededor de esa gran intervención urbana que se va a hacer repensar las fachadas repensar los espacios públicos como una manera digamos de transformar por completo la ciudad entonces esa es la realidad de los municipios del interior más que todo de las ciudades intermedias que ya empiezan a incorporar ese chip para llamarlo así del desarrollo urbano orientado al transporte de la movilidad activa de la nueva movilidad y como lo decía Jan y Alejandro los dos ese también es un poco el ejemplo que queremos llevar con algunos talleres y algunos cursos que estamos apoyando desde la nueva movilidad con los municipios del interior hicimos nuestro mayor esfuerzo en contestar todas las preguntas que nos hicieron en el chat pero si hay alguien que todavía no que siente que no le contestamos su pregunta por favor que la vuelva a escribir porque creo que se volvió bastante extenso el chat o si ustedes tienen alguna conclusión o algo importante que quieran agregar ya para finalizar lo pueden hacer por supuesto pues yo creo que es cabalmente como aprovechamos este momento y hacemos una pausa y decimos bueno realmente como queremos vivir ¿verdad? y como queremos vivir es como estamos construyendo hoy ¿verdad? porque lo que los constructores y los desarrolladores están construyendo está esculpiendo y dándole forma a las ciudades de Guatemala por los próximos ¿qué? 40, 50 años ¿verdad? entonces a la hora de decir me gustó ahí en el chat que leí si hay que poner trabajo cerca a la vivienda y también hay que poner vivienda cerca del trabajo y también hay que poner comercio cerca de la vivienda y del trabajo y de la educación ¿verdad? entonces también es darnos cuenta qué es lo que le hace falta a un sector verlo como una oportunidad ¿verdad? lo que les hablaba el tema de servicios el tema del agua y el tema del saneamiento se vuelven temas bien álgidos y a lo mejor si ustedes se ponen creativos podemos juntar un circuito de varios edificios y ofrecerles un sistema de captación de agua y lluvia por ejemplo hay un edificio en la zona 4 que tiene una terraza que capta agua y lluvia y en época de invierno en unos 4 meses se ahorra de agua de empagua entonces ese tipo de cosas se deberían de poco a poco ir volviendo la norma ¿verdad? ya que vemos que la ciudad pues cada vez se va densificando y una ciudad densa es deseable pero también es una ciudad que pueda ser sostenible en el tiempo ¿verdad? porque pues un apartamento si tiene una cocina italiana y tiene una cama preciosa y todo pero no tiene agua no me va a servir de mucho ¿verdad? entonces es como ahorita que el sector inmobiliario está teniendo retos tan grandes ¿cómo agarra la creatividad y empieza a generar esas ciudades de los 15 minutos? empieza a decir bueno en el impuesto del impacto vial ¿cómo lo podemos invertir de una manera más interesante de una manera que sea una inversión que de verdad genere una mejora en el tránsito? ¿cómo podemos ir construyendo esa visión compartida ¿verdad? desarrolladores por ahí en el chat vi un mensaje que me dio mucha risa porque lo veo completamente por ejemplo yo vivo en la zona 15 y sé que los vecinos se vuelven muy complicados pero también sé por qué también vivo la perspectiva de vecino ¿verdad? y entonces es como entablamos sanas dinámicas entre desarrolladores vecinos involucramos a las autoridades y juntos vamos construyendo esos barrios esos distritos que nos permitan tener una mejor calidad de vida y no solo construyamos y después vemos cómo llegamos ¿verdad? que es lo que a veces pasa entonces empecemos por la prevención por la planificación y atrevámonos a soñar en esas ciudades de Guatemala lindas y hermosas que podemos ver en Renders Tal vez para complementar ahí lo de Jan es también que aquí tenemos una gran oportunidad cuando los amenities de los desarrollos inmobiliarios están siendo cuestionados precisamente porque llama a grupos grandes de como se dice en medios de apuñuzcamiento pero entonces creo que esta esta nueva como la pandemia está precisamente cuestionando toda la parte de estos amenities que pueden que antes era un diferenciador en el mercado inmobiliario posiblemente como lo plantea Jan Rock los amenities ya los da la ciudad y es precisamente apostar a que conjuntamente el sector inmobiliario se tiene consolidar con esta visión a largo plazo donde la ciudad brinda los amenities que a final de cuentas son lo que atraen al capital intelectual a moverse a grandes ciudades hoy en día sí sabemos que el tema de la densidad está en un hilo bien delgado donde hay un flujo también de capital intelectual que ya está moviéndose también fuera de los centros urbanos y de qué manera estamos mejorando las condiciones de vida para retener o capturar tal vez el mejor capital humano en estos centros urbanos y tal vez mi mi mensaje final sería que 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 veamos tal vez un poquito el long play precisamente de estos proyectos urbanos que que tengan una estos réditos también de ir construyendo mejores productos inmobiliarios que tengan verdadera una 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 plusvalía en un mediano largo plazo y eso quiere decir que todas las ciudades están ahorita hablando sobre sostenibilidad y hay un tema que hablan sobre cómo cómo el proyecto introduce la parte de seguridad el tema es pues se ha visto yo lo vi lo viví siendo presidente del comité único de barrio en la zona 1 es que entre más gente camina pues más ojos en la calle y eso asegura que también empieza a construir un eje de participación ciudadana que también vela por la seguridad del barrio entonces creo y lo vi en carne propia no es de la noche a la mañana que ocurre eso pero si es un poquito de que entre más gente está en la calle y no solo se sube ni la burbuja del carro de A a B entonces a final de cuentas no conoce la gente ni de su barrio no conoce quién es el que está viendo no conoce entonces la promoción de la seguridad desde el punto de vista preventivo y de la participación ciudadana es clave y que se tiene que hacer a un en el tiempo entonces yo quisiera hacer la pregunta de la sí sí es que complementando un poco el tema de lo de la seguridad con esto de la seguridad sucede el fenómeno de las ventanas rotas que al final lo que lo que pasa es que nos acostumbramos o nos fuimos acostumbrando a que era mejor estar encerrados para estar seguros y al final los presos terminamos siendo nosotros dentro de nuestras casas y dentro de nuestras colonias entonces vivimos entre jabulas para estar seguros y la verdad es que debería ser todo lo contrario cuando cuando tenemos una buena relación como dijo Alejandro de participación ciudadana y tenemos una buena relación con nuestros vecinos el barrio o en general la comunidad se vuelve más segura y sucede lo podemos ver perfectamente en comunidades en el interior de la república mientras más pequeña la comunidad más segura es porque todos los vecinos se conocen porque todas las personas velan por el bienestar de los demás y entonces la comunidad en sí resulta siendo segura y ellos no viven entre cuatro paredes no viven encerrados en su colonia sino que viven completamente abiertos parte de la idea de replantear cómo nos movilizamos en las ciudades es tratar de regresar o retornar o ruralizar un poco las ciudades para que dejen de ser esos espacios encerrados que nos se fueron convirtiendo por cómo se fueron diseñando alrededor de la dinámica vehicular pero pues la dinámica ahora está cambiando y la forma en la que nos movemos está cambiando y la forma en la que nos desenvolvemos también con el resto de personas también tiene que estar cambiando en ese sentido para que ya no tengamos ciudades dormitorio en donde en el día dejamos la casa desatendida y en la noche dejamos el trabajo desatendido entonces hay un riesgo latente en las dos de que haya inseguridad entonces la idea es que ciudades vivas son ciudades más seguras por supuesto muchísimas gracias a nuestros panelistas sin lugar a dudas pues muchas preguntas a raíz de todos los temas abordados esta tarde muchísimas gracias por participar en este webinar de República Inmobiliaria a los cuatro el webinar se va a estar reproduciendo en nuestras redes sociales así que ustedes pendientes de ello y también pendientes de todo el contenido que genera República Inmobiliaria por lo pronto pues ya es momento de decir este webinar agradecer a nuestros patrocinadores Cementos Proverso Mixolisto Ferco y Banco Industrial así que bueno hasta la próxima y les deseo una feliz tarde gracias adiós chau 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 chau